Yo no sé si vos sabes que te falla la croqueta No me vengas a contar eso de que sos poeta Porque yo jamás te vi en ninguna biblioteca Y eso que me revisé los ficheros por autores Además de consultar con muy buenos profesores Pero no acaso no estás ni en la pared de los baños Es decir que lo que vos escribís es un engaño Yo no te quiero decir que no escribas cosas lindas Y si te gusta escribir No es preciso que te rindas Pero flaco por favor Supera ese desvarío De creerte un moratín Un Neruda o un Darío Si vos no pasás de ser Más que un buen alumno mío Ser poeta es algo más Que anotar tus pensamientos Ser poeta es que al morir Te levanten monumentos Los poetas de verdad Cuando llegan a la vida Traen en lugar de un pan Una estatua construida En memoria de la gran obra que se espera de ellos Vos cuando viniste acá No trajiste ni un destello Que pudiera demostrar Desde bronce tu cabello Vos no tenés pedestal Tus viromes son robadas Y lo que vos escribís Nunca podrá valer nada Así que salí de acá Llévate tus manuscritos No vengas a molestar Ándate o si no yo grito Tengo cosas que atender No te puedo dar pelota Esto es una editorial No es un campo de chacota Y vos no sos escritor Sino un simple cara rota Y lo que garbateas En noches de agorafobia Bien se lo podés mostrar Los domingos a tu novia